Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a mi canal después de mucho tiempo, o sea, me hace súper raro salir así otra vez en cámara y es que, bueno, he estado unos días así desconectada, son días de fiesta, y que no me acordaba ya que se me estaba acumulando y estaba viendo la cesta ahí en mi armario y veía todo eso y digo, madre mía que está desbordado, creo que es la vez que más llena está la cesta de acabados así que nada, cogeros un snack como siempre, una bebida, ya tengo aquí mi café porque creo que va para largo además en este vídeo creo que van a salir barritas nuevas que van a salir el 1 de enero de las DMV que aún no están a la venta por cierto, mi web sigue disponible, el proceso sigue todo igual, lo único que no se hace en envíos creo que hasta el 31 o el 1 de enero, no estoy segura así que, bueno, supongo que sea por fiestas, que los almacenes pues no están haciendo su faena como de normal pero el día 1 de enero vuelve a la carga todo, entonces, pues eso, que quería recordarlo por aquí, que sois algunos y algunas de vosotras que me habéis preguntado, podéis hacer pedidos únicamente que el envío se hará pues cuando pasen las fiestas o sea, sí, creo que el 1 de enero en fin, que vengo aquí y no me voy a enrollar mucho esta vez porque no quiero hacerlo eterno así que empezamos con esto de aquí que lo acabo de terminar hoy el Counter Clean, limpiador de encimeras en el aroma Vanilla Mint, creo que se dice, sí, Vanilla Mint que fue una edición limitada de festiva, este de aquí está disponible aún en web, creo que hasta el cambio de catálogo o sea, hasta febrero estará en web y quiero deciros, es un aroma que yo la verdad es que no es de mis favoritos es cremoso, avainillado, con un toque a menta un poco artificial, la verdad, no es de mis favoritos pero lo he ido usando para todo, ya sabéis que este producto es un 10 de la marca sirve tanto para encimeras como para superficies no porosas de todos los tipos desde cerámica, esmaltada, hasta, yo qué sé, plástico, vidrio, de todo y pues eso, que es un producto 10 para mí y siempre repito con él otro producto que hemos acabado y esto siempre sale uno gastado cada 2-3 meses esconde muchísimo, las washer whips, que son unas perlas de lavadora que se ponen en el tambor de la lavadora y lo que hacen es dar un frescor extra una fragancia extra de toda la ropa yo empecé usándolo únicamente en toallas, mantas y prendas así súper grandes porque suelen tender a coger olor de húmedo, sobre todo aquí donde vivimos que es insoportable la humedad, pero ya la uso para todo este de aquí es en el aroma Arctic Kiss, que es de edición limitada creo que solo de estas navidades 2023, creo que estaba en un pack de hecho de dos con el detergente y se agotó, creo que se agotó y creo que me queda otro, así que genial porque me ha encantado de hecho se está convirtiendo en una fragancia favorita de este año mía por ejemplo ya no usé tanto Polar Bear Hack, pero Arctic Kiss me está encantando y no descarto ponerla en mi Club Sensi en formato de cera porque ya os digo que me está gustando muchísimo para habitaciones y para pasillos, me encanta y para fragancia de lavadora pues no ha sido menos, súper fuerte la verdad de las más fuertes que he tenido junto con Fiji Flower y Fluffy Flips por ejemplo y me ha gustado, un 10 de 10 también. Vale, más cositas que salen por aquí que no son ceras algodones de estos para limpiar los calentadores, una cosita de baño que raramente saco pero sí, esta vez he acabado las Sensuox o Setsisox o lo que es lo mismo las sales de baño en el aroma Bright Cider Life que la verdad es que poco se habla de este aroma, es uno de mis favoritos de otoño está escatalogado este aroma y únicamente se encuentra en este producto si no se ha agotado ya en el apartado de liquidaciones. Son sales de baño que contienen sales Epson y del Himalaya y yo pensaba tiempo atrás que era un factor psicológico esto de que te hace sentir súper relajada y es que lo estuve hablando con varias personas y muchas del equipo, muchas compis me dijeron que realmente las sales Epson hacen la función de descongestionar, de facilitar circulación, quitar dolores y yo que sufro bastante de dolores de espalda, la verdad que cuando me baño en agua caliente con estas sales yo no sé, no sé lo que hace el efecto pero es algo como renovada y es increíble además este producto lleva casi un kilo de sales, 91 kilogramos, o sea 0.91 kilogramos, casi un kilo y la verdad que ha comido muchísimo, me ha durado más de 5 meses y vale la pena cada gramo de este producto la verdad que sí y tengo ya como 2 más de repuesto de este aroma solo, de otros aromas tengo muchísimos soy fan de este producto y no me pueden faltar, la verdad que es un producto que creo que Sensi ha descatalogado y únicamente se pueden conseguir en apartado de liquidación, que os lo dejaré en la canjita de información es no un milagro pero vamos, es lo más parecido a volver a nacer cuando tienes así un día malo que físicamente estás fastidiadísimo, la verdad que me hace mucho efecto y no es que sea psicológico sino que me han confirmado que este tipo de sales ayuda mucho, así que otro ástamo ¿qué más? creo que ahora van a salir ya cositas de barritas pero antes os quería enseñar que sale por aquí un pack de estos de Cotton Finance que son los algodones de Sensi, os he de confesar que no es lo más útil sí que es súper funcional y rápido pero me cunden más a mí personalmente mis algodones de toda la vida aunque me enguarre un poco más porque estos son como espijillos pero la verdad que si no es en un cierre de reunión yo no los pago porque no me cunden pero bueno, hay gente que sí que le cunde, se me ha caído una cosita, esperaros y pues eso, seguimos y otro producto que hemos gastado, también descatalogado no sé por qué Sensi le ha dado este año a descatalogar productos es este Washing Up Liquid o lo que es lo mismo limpiador de platos, jabón de platos en el aroma de Fiesta Lime este aroma, la verdad es que tanto a mi chico como yo no sé qué nos ha pasado, qué no nos ha gustado y eso que son los decítricos pero tiene algo sintético yo creo que es esa lima súper, súper, no sé, agresiva ese es el nombre, es muy agresiva y no volvería a repetir en este aroma me parece demasiada lima y me ha recordado de hecho a otros aromas de otros detergentes súper sintéticos y no volveremos a repetir lo hemos acabado por acabar pero cada vez que lo usábamos era como uff y no, no más, una vez y ya está ¿qué más? ahora creo que ya todo lo que va a salir de aquí, sí menos esto de aquí, que os explico hemos acabado este sachet perfumado de Sensi en el aroma de Jack's Obsessions que es uno de mis aromas favoritos de manzana y canela lo que pasa es que con este sachet perfumado yo creo que ha llegado a un punto en el que tiene bastantes años yo creo que fue de una oferta flash de hace como, no sé, dos años atrás y yo creo que esto ya tenía su tiempo en almacén porque huele a rancio, ¿no? a lo siguiente y es que, la verdad, hace poco que se dio cuenta mi chico que encima de esto tenía una chaqueta que no usaba o usaba puntualmente y cuando se fue a poner el abrigo dijo esto huele a perro muerto, literalmente y es porque este sachet ha cogido un olor súper rancio y súper feo o sea, todo lo contrario que debería hacer le ha pasado, yo no sé por qué hay algo de aquí que no está bien y va a ir directo a la basura es que ni reciclarlo esto no se puede, no se puede, de verdad huele fatal y es la primera vez que me han pasado con un sachet perfumado pero bueno, anécdotas que nos han pasado y ahora sí que sí, todo esto lleno de barras de ceras acabadas y ya os digo, de aquí van a salir muchas DMVs que se pondrán a la venta el día 1 así que coged palomitas que viene lo importante vale, empezamos por las que no son DMV como por ejemplo esta que es una fragancia del lote festivo de este 2023 Frosted White Pine y qué deciros de esta fragancia me huele literalmente a jardín detonatorio no estoy juzgando ni prejuzgando de verdad huele a un pino ahumado así de en frío podría decir que incluso tiene un toque perfumado pero no, en caliente os digo que me huele muy a planta de zanatorio es que no sé cómo decirlo yo creo que es porque tiene algún tipo de picea algún tipo de juniperio no lo sé no, una vez y ya está de hecho mi pareja también me ha hecho lo mismo así que nada con esta no hemos tenido suerte no nos ha gustado una fragancia que sí que amamos ya y es de la edición de Willy Wonka es la de Violet Starring Violet que huele a arándanos, tereza y a azúcar en frío no me gusta tanto como en caliente caliente me ha gustado un poquito más no es de mis favoritas la tuve en mi club Sensi la he quitado porque se vienen ya os digo muchas novedades de este enero no se va a quedar en mi club no considero que la amo pero está bien para tener una y pues eso, ha estado genial nos gusta mucho pero no para tenerla en club Sensi y no os hablo muy de duración y demás pero si no os hablo es porque ha estado bien damos el ok, está aprobado ¿qué más? sale por aquí una famosa Gingerbread Hugs esta es bastante antigua de dos años atrás esta huele muchísimo a galleta de jengibre con azúcar la amamos en el trabajo también la amamos realmente huele como a rollitos de canela y esta sí que es una intensidad de 10 es una pasada y pues eso tengo unas cuantas que me tocaron en un pack sorpresa de estos de 10 del año pasado así que tenemos para bastante ¿qué más? sale por aquí la fragancia de Apple Cherry Strudel y ya sabéis que es una de mis favoritas número uno y pues tenía que salir una porque mirad ahí que se me está poniendo todo pringoso y es porque esta este verano le ha dado bastante calor y pues eso sueltan ese jugosito que me está dejando todo vamos las quiero ir gastando porque si no cada verano será peor pero lo cierto es que cada verano que pasa me huele más intensa yo no sé si es que se concentran más los aceites que es una que es una pasada así que Apple Cherry Strudel ya los que me conocéis sabéis que es mi número uno de Senzi y está descatalogada súper descatalogada pero eso sí podéis votarla para que vuelva en las próximas DMV así que estad al tanto porque esas son las oportunidades que tenemos para que nos hagan volver fragancias del pasado que amamos así que si sale por favor votadla ¿qué más? me voy a ir guardando ya os digo las DMV para luego sale por aquí otra favorita de este invierno 2023 mía Rampamplam que esta a mí me huele como al relleno de donut de frambuesa huele a la mermelada con mucho azúcar y se siente una vainilla o una mantequilla súper súper intensa y es que la amo esta sí que la amo tengo un montón de ellas que he ido cogiendo en cierres de reunión y ya siempre lo digo es que a quien no sé qué regalarle le regalo una barrita de estas dice que le gusta Sensi y no falla es que es tremenda tremenda la tengo en mi club Sensi opio ¿qué más? sale por aquí una barrita que estará disponible también en enero y esta sí que os puedo decir ya que se va a quedar en mi club Sensi Candy Orcar esta huele a algodón de azúcar 100% si os gusta el algodón de azúcar Candy Orcar saldrá el 1 de enero y deciros a nivel de intensidad no es de lo más intenso que he probado pero está sobre un 6 y medio 6 y medio sobre 10 siendo muy buena pero he de decir que es de las que me han sorprendido porque viaja a través de las estancias es curioso porque no es que sea intenso pero viaja la he tenido puesto siempre en comedor sí que es verdad que lo he probado en cocina y el mejor resultado sin duda es en comedor en 4 calentadores un cubito en cada increíble se mantenía y me ha durado un día y medio aproximadamente no dura mucho pero la fragancia si sois golosos esto es que lo tenéis que dejar en vuestro club Sensi hacedme caso es de las pocas creaciones realistas que ha hecho Sensi así que Candy Orcar se queda en mi club Sensi también súper recomendada ¿qué más? una fragancia sí que haya probado de las últimas creaciones de Disney es la de Wish esta de aquí os cuento es una fragancia de 10 con intensidad de 8 y medio sobre 10 8 y medio sobre 10 bastante intensa pero pero os cuento por qué no la voy a dejar en mi club Sensi por ahora es una fragancia de limón mucho limón con un toque de lima de fondo y mucho azúcar y un toque de vainilla de primera sale muchísimo a la luz es el limón con azúcar y ya de fondo se va quedando para mí la lima con un toque a vainilla es muy rica es duradera me ha durado unos 3 días normalmente la he puesto en vestidor si no recuerdo mal pero pero no la voy a dejar en mi club porque ya he cogido esto para mí y porque considero que de creaciones de limón tengo y voy a tener de hecho y vamos a tener todos la oportunidad de tener la mejor creación de limón que existe en el mercado ya os lo digo y está en esta cesta de acabados así que esperad porque ya os digo que hay una fragancia mejor que esta de limón y que os va a encantar por eso Wish no va a estar en mi club pero si no tenéis si no vais a coger la siguiente que os enseñe dejadla en vuestro club porque es muy rica es muy rica y si no tuviera la otra dejaría seguramente esta en mi club vale vamos antes antes de sacar las de mebe a acabar las dos últimas que tengo por aquí bueno pues he tenido que parar porque me estaba quedando sin voz así que iba a beber algo os digo que no estoy muy fina últimamente pero eso antes de de pasar a la que a las de de mebe vamos a seguir me perdonáis con los peques que están por ahí jugando vamos a pasar a la de Everlasting Gobstopper también de la colección de Willy Wonka disponible qué deciros no las de mis favoritas porque tengo mejores así de cítricos pero me han parecido una creación súper buena porque de fondo se sienten como los cítricos congelados casi como un sorbete de naranja y me ha gustado bastante lo he puesto creo que en lavadero y en las zonas así más frías para darle ese toque de frescor pero sí que es verdad que me recuerda un poco de fondo a la creación de Candy Apple de ladrillo de este navideño que equivale a 5 ladrillos a 5 barras y media y la verdad que solo por eso no creo que la pusiera en mi club sensi pero ha estado genial de intensidad es de las mejores de esta colección es una pasada de intensidad de intensa pero pues eso tengo mejores opciones así en en tema de cítricos que no estoy muy fina hoy vale y por último y antes de pasar a las DMV os hablo de la Desenspirations de Christmas Cottage Cider esta de aquí al inicio os dije que olía mucho a especies y es que en frío huele muchísimo a clavo y a canela pero en caliente sí que es verdad que se siente más como una sidra de manzana con mucha canela y toques de clavo se siente más como una sidra que no como un conjunto de especies y me ha gustado más en caliente sorprendentemente me ha gustado de hecho me tocó en una wiffbox el ambientador de coche de esta misma fragancia y me ha gustado muchísimo que por cierto lo tengo que cambiar que ya no huele en el coche y me ha gustado mucho sorprendentemente pero ya sabéis que yo no soy muy de especiadas así que por eso no la pongo en club pero genial la verdad que sí que me ha gustado y ahora sí que sí cogemos y pasamos a las DMV que pues os saldrán el 1 de enero de 2024 y os voy a dar mis opiniones de estas 5 que he acabado y que es de las que más he probado o sea de las que más me han gustado entonces os hablo de la que menos a la que más yo creo falta no, no falta ninguna porque aún tengo a medias y os digo tengo a medios alguna os hablo de esta aquí gourmand vanilla cream esta os digo es una fragancia de intensidad 5 sobre 10 me ha rendido más en comedor milagrosamente que no en por ejemplo oficina cuando empecé a probarla y lo cierto es que es una vainilla con un toque de leche de coco que no me recuerda nada es una vainilla como francesa pero es que no me aporta lo suficiente no sé si es que estoy acostumbrada a vanilla bean buttercream y vanilla cream es como que se siente que le falta algo estaría bien para combinarla con otras fragancias frutales o gourmands incluso amaderadas no sé tendría que ponerla a prueba pero por sí sola es como que siento que le falta algo es como painilla leche de coco y ya está intensidad ya os digo no es de lo más 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 fuerte pero bueno ha estado bien para probarla tendré una o dos más como mucho pero no la dejaré en mi club sensi así que bueno eso es mi opinión de vanilla cream después happy birthday es una fragancia que hemos agotado en nada en cuestión de días porque os cuento así al inicio deciros que es súper súper gourmand que a diferencia por ejemplo de birthday wishes que conocéis esta se siente mucho más el bizcocho se siente más como esa masa de bizcocho y siento además que tiene yo no sé si es producto de mi imaginación o qué pero siento que tiene como un toque de fresa pastelera quizás cosa mía pero se siente como más a pastel a tarta de cumpleaños que no la de birthday wishes que tiene como toques más de crema vainilla y demás esta sin duda va a ir a mi club sensi porque no tengo nada igual así y de intensidad es mucho más fuerte esta debe ser un 6 sobre 10 a diferencia de la otra y esta sí que os digo que se queda en mi club sensi happy birthday así que una que se entra ¿qué más? otra que se va a quedar en mi club sensi y esta no es gourmand es amaderada es woodland sud creo que va a ser la primera que se queda en mi club de esta categoría extrañamente se va a quedar y es que me huele súper rica esta creación masculina porque es masculina es un perfume único único yo no se lo he olido a nadie pero tiene muchísimo yo no sé si es cedro yo creo que es no sí cedro ahumado roble rojo almizcle y limón de invierno y es que tiene ese toque cítrico de fondo único me encanta la hemos puesto únicamente en habitación porque la amamos y se queda en nuestro club sensi además es de las duraderas cinco o seis días y sigue y sigue y sigue y además que no es que sea muy 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 intensa sino que es moderada me encanta me encanta se va a quedar en mi club sensi esta de cabeza ¿qué más? por último Gleeful Grape esta de aquí la hemos acabado tanto en oficina mía como de mi chico huele a caramelo de uva con mucho azúcar huele a caramelo así como infantil incluso me huele si es que si habéis probado las chuches de uvas sabéis a lo que me refiero es muy buena pero no me lo pido el cuerpo como para tenerla siempre en club sensi entonces esta mía a mi pesar no la voy a tener en club sensi pero me voy a hacer en cierre de reunión con bastante stock porque la amo y por último atención de esta es la que os hablo que es la de limón la famosa Lemon Coconut Chiffon esta de aquí la hemos terminado en nada en dos días y os cuento la pusimos tanto en comedor como en cocina como en oficina de mi chico la amamos él la ama ha dicho que no existe mejor versión de limón que esta y es que huele os cuento yo no siento el coco de primeras pero si que se siente como de fondo como un coco tostado hecho al horno pero lo primero que se siente sin duda es una tarta de limón de merengue de limón y es que es una pasada ya en frío es una pasada cuando la oláis cuando la compréis si la compráis vais a decirme Noelia cuánta razón tenía es un 20 de 10 o sea es increíble intensidad 10 de 10 fragancia 10 de 10 duración 10 de 10 o sea de las gourmands que más me han durado me ha durado unos 4 días sorprendentemente 4 días para ser una creación gourmand súper más que aceptada o sea súper aprobada y es que es que lo tiene todo tiene todo lo que le pido que sea equilibrada que sea cremosa tiene crema de limón ahora que leo bizcochuelo y coco tostado tiene tiene todo lo que le pido a una esencia gourmand y por eso esta se queda de cabeza en mi club sensi está en las top 5 favoritas de toda sensi de mis favoritos y en mi cierre de reunión próximo que haré el 1 de enero me voy a pedir mínimo 10 de estas ya os aviso es una pasada para mí incluso mejor que el lemon merengue pie y esta es la que os digo que si habéis probado la de wish y os gusta esta la vais a amar mil veces más de verdad y y lo comprobaréis y veréis por qué el por qué y eso es todo familia no me quería liar mucho más pero a modo de resumen cositas con los que ya no puedo dejar de vivir y de seguir con ellos es las sales de baño de sensi las wash el hue de sensi y sin duda alguna probablemente esta fragancia de aquí de lemon coco no chifón esta sería el resumen de todo este vídeo y pues nada más que espero que estéis teniendo unas buenas navidades la verdad es que estoy desconectando bastante que también lo necesitaba y poco más que añadir que no he subido el blog más que no sé si visteis que estuve haciendo un par de días blog más tengo pendiente haceros el del 24, 25 y 26 todo junto a ver si lo puedo subir hoy también y nada más que gracias por estar ahí darle dedito arriba si os ha gustado el vídeo y nos vemos próximamente más contenido chao